Música Quiero darles la bienvenida a este gran aeropuerto internacional de Palenque que inauguramos el pasado 12 de febrero del presente año junto al presidente de la república una obra de infraestructura que simboliza la nueva etapa de transformación que vive en Chiapas y México Palenque es cuna de una cultura milenaria aquí en esta tierra floreció una de las más grandes civilizaciones que jamás haya conocido la humanidad los mayas de Palenque retaron a la adversidad encararon los mitos de su tiempo y los vencieron con grandeza ni el clima ni la tierra resultaron ser sus mejores aliados entonces decidieron poner su mirada en el cielo y en un arrojo de paciencia y disciplina vieron que las estrellas se movían circularmente alrededor de una que permanecía estática y así les fue revelada la estrella polar del norte fue por levantar la mirada al cielo que descubrieron también que la constelación volvió al mismo sitio cada 365 días y así comprendieron el año y vieron la influencia que tenía la estación en el desarrollo de la vida a veces detenerse únicamente a mirar las dificultades no solamente impide caminar sino que también hace perder el rumbo y el tiempo nosotros decidimos levantar la mirada como los mayas de Palenque lo hicieron para conquistar nuevas metas nuevos retos y sendas nuevas por explorar este cielo que hoy nos cobija es el mismo que hace ya tantos siglos observaron nuestros antepasados para traer conocimiento y progreso y es el mismo por el que a partir de ahora surcará todo el potencial de esta maravillosa región de nuestro país el nuevo aeropuerto de Palenque constituye un paso histórico para Chiapas se abre una nueva puerta para que toda la región de la selva norte de nuestro estado que llevaba décadas en el olvido y que ahora podrá convertirse en un importante polo de desarrollo del estado y de la región sur sureste de México mover a Chiapas es justamente levantar la mirada como lo hizo en su momento la gran civilización maya nosotros compartimos esta misma convicción ver hacia adelante y tan alto como podamos en Chiapas asumimos nuestra responsabilidad porque estamos decididos a ser una tierra de soluciones el nuestro ya no es el tiempo de los reclamos históricos sino el tiempo de las soluciones nosotros ya estamos colocando a Palenque y a Chiapas en sintonía con los nuevos tiempos por tal motivo les agradezco a todas y a todos su compañía y sean todos bienvenidos a Palenque a la tierra del Rey Pacal por eso desde aquí desde aquí quiero que saludemos con el mayor respeto pero sobre todo con el cariño al principal aliado que tiene Chiapas y que tienen los chiapanecos a un hombre que ha tomado las decisiones necesarias para darles nuevos cimientos de desarrollo a nuestro país me refiero a nuestro querido presidente de la República Enrique Peña Nieto para quien desde aquí le mandamos nuestro afecto nuestro cariño y nuestro apoyo siempre en los impulsos del desarrollo del sur sureste de México nos sentimos muy honrados de haberlo recibido en el municipio de Sintalapa hace apenas ocho días desde donde inició el tercer año de su gobierno junto a sus amigas y amigos de Chiapas y sobre todo nos sentimos muy orgullosos de tener un presidente que por primera vez en la historia está volteando su mirada a esta región del país de manera especial para Guerrero Oaxaca Chiapas y la frontera sur recibimos con mucho optimismo y con mucha esperanza el planteamiento de desarrollo específico para los estados del sureste que anunció el pasado 27 de noviembre en Palacio Nacional porque hace justicia a esta región que tanto le ha aportado al país tenemos claro que estamos frente al más grande reto de nuestra generación y que vamos a sacarlo adelante con este nuevo impulso que habrá de mover a esta región de nuestro país por eso desde aquí expresamos nuestra gratitud y reconocimiento para nuestro presidente de México quiero saludar con mucho afecto a una gran amiga pero a una gran aliada a una chiapaneca por adopción que sin duda alguna ha estado en todo momento presente en todas las regiones de nuestro estado representando al presidente de la república y hoy viene con la representación de nuestro señor presidente nuestra querida amiga la maestra Rosario Robles Berlanga muchísimas gracias por estar en Chiapas pero sobre todo por el gran apoyo que a través de tu secretaría le brindas a los chiapanecos yo también quiero saludar con mucho cariño a mi hermano gobernador del estado de México mi hermano Herubiel Ávila Villegas para quien pido que le demos un fuerte aplauso que trabaja en grandes logros y ha logrado grandes resultados en materia de infraestructura hospitalaria muchísimas gracias hermano Herubiel por acompañarnos hoy aquí en Chiapas que se te quiere y se te quiere bien muchas gracias de manera muy especial quiero agradecer la presencia de mi amigo y hermano jefe de gobierno del Distrito Federal de la capital de todas y de todos los mexicanos nuestro querido doctor Miguel Ángel Mancera quien está dando un nuevo impulso a los programas sociales en la capital del país y nos da más gusto y nos da más gusto y nos da más gusto que haya salido adelante y esté más fuerte que nunca de la operación que tuvo hace un par de semanas nuestra mayor solidaridad contigo querido hermano quiero saludar con afecto y con cariño a nuestro gran amigo presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores a mi amigo al gobernador de Durango Jorge Herrera Calderas gobernador de Durango que está haciendo un gran trabajo desde la Conago representándonos dignamente a todos los gobernadores muchísimas gracias agradezco la presencia de mi hermano el gobernador del estado de Nuevo León que cruzó todo el país para poder estar hoy aquí en Palenque hizo un gran esfuerzo y le reconocemos que el día de hoy nos acompañe pero le reconocemos más que ha bajado el 75% de los delitos en Nuevo León es un ejemplo en materia de seguridad muchas gracias a Rodrigo Medina de la Cruz quiero saludar a mi hermano un gobernador humanista como lo es mi hermano Roberto Sandoval Castañeda gobernador de Nayarit quien impulsa un proyecto de gran envergadura para ser uno de los puertos más importantes de la República Mexicana un fuerte aplauso para nuestro hermano de Nayarit muchas gracias a mi hermano Paco Olvera gobernador hidalguense quien trabaja dándole un nuevo impulso a la educación superior de su estado muchas gracias querido Paco por estar hoy aquí presente con nosotros muchísimas gracias al gobernador doctor Fernando Toranzo un médico ejemplar que trabaja por el desarrollo de su estado y así lo demostró llevando a la planta BMW que ya van a fabricar carros en San Luis Potosí muchas felicidades gobernador muchas gracias a mi hermano al gobernador del estado de Zacatecas Miguel Alonso Reyes un estado que está haciendo de su rico patrimonio cultural un importante atractivo turístico muchas gracias por tu presencia muchas gracias al gobernador de Tlaxcal el gobernador que tiene la experiencia en la Conago Brasil está representado Tlaxcala Chiapas representa la juventud pero nosotros nos nutrimos de sus grandes consejos y le agradezco mucho a Mariano González Arrur que hoy esté con nosotros gobernador de Tlaxcala saludo con especial afecto y cariño a mi amigo al gobernador del estado de Tabasco a quien le agradezco mucho su gran disposición para construir una vecindad de hermandad y beneficios mutuos para nuestros estados muchas gracias a don Arturo Núñez Jiménez quiero agradecer de manera muy especial y que le demos un fuerte aplauso a todos los exgobernadores de nuestro estado que el día de hoy nos acompañan que sin duda alguna todos han contribuido de manera muy positiva al desarrollo de nuestro estado a mi padrino los saludo con especial cariño y afecto a don Jorge de la Vega Domínguez muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros a don Eduardo Robledo Rincón muchísimas gracias don Eduardo a Julio César Ruiz Ferro muchas gracias por estar hoy con nosotros a don Patrocinio González Garrido muchísimas gracias don Patrocinio por estar con nosotros y por supuesto a mi general don Absalón Castellanos Domínguez muchísimas gracias quiero saludar a grandes aliados de nuestro estado a mi amigo al subsecretario de desarrollo social Ernesto Némer Álvarez que sin duda alguna ha sido un gran aliado para gestionar más proyectos de impulso social para Chiapas muchísimas gracias Ernesto por estar el día de hoy con nosotros agradecemos también mucho la presencia de nuestro gran amigo y aliado don Alfredo del más o más que a través del banco Banobras que él preside sin duda alguna fue un aliado determinante para la reestructuración de la deuda del estado de Chiapas y que hoy Chiapas cuente con mejores finanzas públicas y no tenga que recurrir año con año a pedir créditos a instituciones bancarias muchísimas gracias Alfredo por tu presencia y hoy nos sentimos muy honrados de que esté con nosotros la representante del secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong mi querido amigo y aliado para quien pido un fuerte aplauso muchas gracias a la subsecretaria Guillén que el día de hoy nos acompaña y que ha sido una gran aliada desde la Secretaría de Gobernación para todos los temas de gobernabilidad muchísimas gracias por estar el día de hoy en Chiapas que es tu casa y por supuesto que quiero saludar a mis amigos senadores de la República que hoy nos acompañan a mi amigo al senador por el Estado a mi amigo al senador quien viene en representación del senador Emilio Gamboa Patrón a don Carlos Romero de Champs muchísimas gracias por su presencia en Chiapas al senador Ernesto Gándara del Estado de Sonora muchísimas gracias al senador Eviel Pérez Magaña muchísimas gracias al senador Ricardo Barroso del Estado de Baja California Sur al senador Zoe Robledo muchísimas gracias y al senador Roberto Alvores y quiero saludar con especial afecto y cariño a un hermano de la vida al senador Jorge Emilio González Martínez quien es coordinador del Partido Verde en la fracción parlamentaria del Senado de la República hay muchos senadores con más futuro que pasado aquí presente y les deseamos la mayor de los éxitos en todos sus proyectos de vida quiero saludar a mi amigo al licenciado José Antonio Aguilar Bodegas que el día de hoy está aquí presente con nosotros muchas gracias a mis amigos exgobernadores que el día de hoy me acompañan a Manuel Andrade muchas gracias Tocayo muchas gracias al licenciado Roberto Madrazo y muchas gracias al licenciado Fidel Herrera muchas gracias también a mis amigos empresarios que hoy nos acompañan a Toño y a Max Leonardo a mi amigo Rómulo Farrera a don Antonio del Valle a don Alberto Saba Raful los saludo con gran cariño y afecto muchas gracias a cada una y a cada uno de los empresarios que el día de hoy nos acompañan de Chiapas y de todo el país pero también quiero saludar con mucho cariño a un orgullo de la concordia a un orgullo de Chiapas que nos representa todos los domingos en la voz México a mi querido hermano Julián Álvarez muchas gracias Julián y va a ser el compromiso Julián de venir a cantar aquí a Palenque quiero saludar con mucho cariño con mucho aprecio pero sobre todo agradecerles el gran apoyo que me han dado las tres mujeres yo crecí bendito entre las mujeres tuve esa fortuna cuando murió mi padre muy niño y quiero agradecerle mucho a mi hermana Fernanda que hoy está con nosotros agradecerles a mi señora a mi señora doña Leticia Cuello de Velasco presidenta del DIF y quiero agradecerle a mi futura esposa a Anaí que hoy está aquí presente con nosotros hay que decirle que los invite a la boda Anaí que va a ser del año que entra muchas gracias y quiero agradecer a mi hermano Rogelio gobernador del estado de Guerrero que sin duda alguna ha vivido momentos difíciles el estado de Guerrero pero también estamos seguros que el pueblo de Guerrero está compuesto por mujeres y hombres valientes que saben reponerse a la adversidad y superarla con éxitos por eso desde Chiapas expresamos nuestra mayor solidaridad al pueblo de Guerrero que gobierna nuestro querido gobernador Rogelio muchísimas gracias por tu presencia ya se cansaron mis hermanos gobernadores ya se quieren ir y apenas voy a arrancar hermano quiero saludar por supuesto a mi gran amigo y aliado que tenemos en el Congreso de la Unión a mi hermano Arturo Escobar y Vega para quien pido que le demos un fuerte aplauso quiero saludar que el día de hoy nos honra aquí con su presencia el doctor César Camacho Quirós presidente del partido revolucionario institucional quien es un aliado de Chiapas y de los chiapanecos amigas y amigos hace dos años comenzamos nuestra tarea de gobierno en la que definimos trabajar en cuatro ejes prioritarios el eje del crecimiento el eje del desarrollo el eje del bienestar y el eje del medio ambiente definimos colocar a la seguridad como un eje transversal de todas nuestras políticas de desarrollo pues entendemos que cuando hay seguridad todo lo demás puede florecer y puede crecer por eso no hemos dejado de trabajar ni un instante desde que asumimos la gobernatura del estado para lograr que hoy chiapas haya avanzado y se encuentre como uno de los estados más seguros de la república mexicana así lo marca la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública del INEGI chiapas ocupa el primer lugar nacional con menor número de delitos por cada 100 mil habitantes y primer lugar nacional con el menor número de hogares víctimas del delito esto lo hemos logrado porque invertimos con el gobierno federal para tener una policía mejor capacitada mejor equipada y con mejores salarios destinamos mil cuatrocientos millones de pesos para dotar a los municipios con más de quinientas patrullas y dieciocho mil setecientos uniformes los mil setecientos elementos de la nueva policía fuerza ciudadana que quiero decirlo agarramos el modelo que tienen en Nuevo León que son ejemplo con la policía fuerza civil fueron capacitados y certificados bajo los estándares de una policía investigadora técnica científica y profesional y como una medida sin precedentes en la historia de Chiapas homologamos los salarios de los policías de la fuerza ciudadana con los de la policía federal fuerza ciudadana ya opera en las principales regiones de nuestro estado en operativos conjuntos que pusimos en marcha con el ejército la marina la policía federal y la procuraduría general de la república te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos adiós